y bueno, esta vez se me dio la oportunidad de poder cantar acá la verdad que me siento contento, me siento complacido de poder estar aquí con ustedes gracias por venir a verme gracias por venir a ver a este hombre de carne y hueso no podría decir lo mismo pero las apariencias engañan cada día me doy cuenta que soy un payaso me toca reír y me toca cantar y me toca disfrutar aunque por dentro estén pasando momentos duros y difíciles pero bueno para eso me mandó Dios a la tierra para ser un ejemplo de superación de los demás ayer cumplió año Lucas cumplió 22 años y yo le dije y yo le dije yo también quisiera cumplir hoy en día 22 años pero no para verme más joven no, no para verme más joven sino para recuperar el tiempo perdido y no cometer los mismos errores que cometido de los 22 a los 33 la gente cree que todo es soplar pitillo y soplar botella tan loco amárrese en los calzones eso de tener tres pelados dígame yo que trabajo ahora dígame los flojazos que no trabajan ¡Dice! 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 La mujer tiene que la mujer tiene que una casita que yo le digo Será su caminar, será su coquetear, su forma de tratar, pero ya se la voy a contar Y no es cosita que el hombre no lo tome, no lo tome, ya saben que es la madre, la madre La madre pa' el que no alce las manos, dice arriba, 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 arriba ¿Cómo que consiste que ella la usa, que corta, que chorra, cuando lo renoce, que le importa bien? Que la cosita no muere la baile con ningún motivo, si te mire, no se puede separar Ay, que la te cayó, que la riñona Mi hermanito ¡Un aplauso para Pachequita! Oiga Una gloria del fútbol colombiano de Swampapá ¡Un aplauso para Pachequita! ¡Un aplauso para Pachequita! ¡Vamos! 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 ¡Pura Chambeta, papá! ¡Vamos! 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 Y ahora les presento en el bajo Anemesio Gómez de Gamarra Cesar y el acordeón pandilladero del Chino Lucas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!